¿Qué es la teoría del delito? Y ahí vamos adquiriendo mayor acervo jurídico para cada uno de nosotros que nos va a servir en nuestro crecer jurídico de manera diaria, ya que ahí se nos ve explicando de manera clara, precisa y concisa lo que es la trilogía del derecho, que atinadamente él viene a hablar del derecho penal, lo considera como derecho criminal. Allí se nos menciona la teoría de la trilogía como el delito, la responsabilidad y las penas y medidas de seguridad. Si nosotros analizamos el delito, ahí vamos a ver lo que es el hecho, adecuarlo al delito penal que claramente va a sancionar la conducta de un ente delictivo. Posteriormente vamos a ver lo que es la responsabilidad penal, donde vamos a analizar todos los elementos que demuestran la culpabilidad del sujeto activo o la persona que incurrió en el delito penal. Y también se analizarán en su caso, si es procedente o no, algún excluyente de responsabilidad o incriminación penal que pueda haber a favor de quien incurrió en el delito penal. Puede ser una persona que es imputable, ya entonces tendrá una sanción, pero si es inimputable, pues podrá seguirse de un procedimiento especial en donde no se le impone sanción alguna. Posteriormente, el tercer elemento de la trilogía, vamos a lo que es la pena y las medidas de seguridad. Ahí es donde se hace un escrutinio a lo que es el estudio de la magnitud de culpabilidad del sujeto activo para poder individualizar la pena y poder estudiar qué penalidad es la que en derecho le corresponde. O si también necesitan ponerse una sanción pecuniaria, también se le hará y también se analizará qué corresponde en cuanto a la reparación del daño y en su momento, si es procedente, estudiar concederle algún beneficio sustitutivo de la pena de prisión. Nosotros si estudiamos la teoría del derecho, iremos a la vanguardia en lo que es el derecho procesal de oralidad, dado que si nosotros vamos leyendo las realidades realmente de lo que es la teoría del derecho, haremos un mejor análisis y comprensión en nuestro crecer diario de administrar justicia. Por eso yo recomiendo que analicemos el libro del doctor Juan Andrés Hernández Islas, dado que nos da una amplitud clara de lo que es el derecho procesal penal, mejor conocido por él como derecho criminal. Yo actualmente soy juzgadora en materia penal y eso me dará mayor lucidez para poder dictar resoluciones mejor y apegadas a derecho. Gracias. Gracias.